Al repaso, ¿qué vamos a hacer? ¿Se creen ustedes que Yolanda Díaz es un verso suelto dentro del comunismo? No, el comunismo es un tipo de planteamiento que se basa, se basaba, en la lucha de clases. Y a partir de ahí han quitado lo de clases y se han quedado con la lucha. La lucha hombre-mujer, la lucha cotizante-pensionista, la lucha, sea como sea, da lo mismo. O sea, la cuestión es luchar. Si es una ideología, es un planteamiento que se basa en el enfrentamiento. ¿Vale? Por lo tanto, Yolanda Díaz lo plantea desde un punto de vista aislado, es un verso suelto. No, no, no. Toda la obra poética del comunismo, lo digo con toda la sorna, defiende exactamente lo mismo. Atención al repertorio que tenemos aquí y vayan fijándose en las afirmaciones antidemocráticas, antiseparación de poderes, antijusticia, anticualquier cosa que entienda cualquier persona como normal en un Estado de Derecho y Defensa de Derechos y Libertades, que suelta a esta gente. Irene Montero, defender la democracia frente a la criminalización del derecho constitucional a la manifestación. Para eso también hacemos política. ¿Hacen política para pegar a los policías? ¿Hacen política para pisotear la aplicación de las leyes? ¿Hacen política para cargarse el tribunal supremo? Y lo triste es que a estas preguntas la respuesta es sí. Debe ser la primera vez que se le ha escapado una verdad a Irene Montero. Estamos a tu lado. ¿Estamos a tu lado? ¿Dónde? ¿Pegando a policías? ¿O van a pasar también a pegar a los jueces? Lo digo porque el tribunal supremo es el que lo ha condenado. ¿También les van a patear? No sé, ya nos lo van explicando ustedes mismos. Bueno, Pablo Echenique, otro clásico. Bueno, Alfredo Perdiguero tiene un historial. A Alfredo Perdiguero lo han buscado las cosquillas porque este señor se dedicaba a acusar de barbaridades a la policía. Lo denuncia. ¿Y entonces qué es lo que hizo Marlaska? En vez de pedir que se investigue a Pablo Echenique, pidió que se investigara al que defiende a los policías. Muy comunista todo ello. Bueno, Pablo Echenique, Juan Carlos I, rey, millonario y ladrón. ¿A quién le condena? ¿Le importa tres pimientos si ha pasado por un tribunal, si está imputado? No, no, es que Pablo Echenique, como buen comunista, él es juez. Él hace lo que le da la gana. Para algo están por encima de la ley, ¿verdad? Para algo son dictadores. Bueno, abundantes pruebas, no sé qué, y las juzgas tú, con dos narices. De que defraudó a millones, inocente. Alberto Rodríguez, diputado, defiende a la gente trabajadora. ¿Los policías qué son, señor Echenique? ¿Cómo que defiende a la gente trabajadora? Yo soy un trabajador. ¿A mí me defiende este señor? ¿Este personaje me defiende a mí? Un señor que se quiere cargar la ley, que pega a policías, le defenderá a usted. Vamos, y usted de trabajador tiene poco. Ninguna prueba culpable. Toma ya, se carga directamente todo el sistema judicial español y el Tribunal Supremo para él es un chiste. John Evelarra, otra vez. Alberto Rodríguez es una persona comprometida, sí, con las patadas, debe ser con el fútbol. Que lleva muchos años defendiendo a nuestra gente. ¿A qué gente? A los delincuentes deben ser. Porque, desde luego, a mí me defiende poquito. Y los servicios públicos, no sabía yo que pegarle a un policía a un servicio público. Hoy sufre una terrible criminalización. Claro, es un criminal, suele ocurrir. A lo mejor lo va entendiendo usted. Bueno, y aquí tenemos a Alberto Garzón. Este señor es ministro. Este señor es ministro. Debería estar defendiendo a los consumidores. Bueno, pues el que debería estar defendiendo a los consumidores considera que una persona que se lía a patadas, condenado por el Tribunal Supremo, por pegar a un policía, dice la decencia, dignidad y compromiso social del compañero. Toma ya, de Podemos, estará siempre a salvo. ¿A salvo de qué? ¿A salvo de qué? No sé, debe ser a salvo de la dignidad. Ninguna fuerza reaccionaria puede mancharla. Pero si quien le ha condenado ha sido un Tribunal Supremo. Este es el pelaje. Siento definirlo así, pero este es el pelaje. Y esta gente nos gobierna. Esta gente está dentro de un gobierno socialcomunista, comunista social. Me da lo mismo el apellido que el nombre. Acaban siendo exactamente lo mismo. Bueno, y estos señores consideran que hacer cumplir la ley es una violación de la justicia. Porque ¿quién decide la justicia? Ellos. No me extraña que fuesen en contra de las religiones. Siempre han querido esa religión surrealista, de verdad.